Atención, esta noticia que es muy importante. Hazte oír, hazte oír, se creía contra siete magistrados del Constitucional por invadir competencias del Supremo en la sentencia de los Eres. Directamente, atención, atención, que es lo que todo el mundo se está preguntando. Si los miembros del Tribunal Constitucional están actuando fuera de sus competencias a sabienda de lo que están haciendo, lógicamente estaría ante un acto de prevaricación, señor Dalmao. Bueno, claro, es que yo referente al tema de los Eres es que no entiendo de esa malversación, de esa prevaricación, de esa posibilidad de cohecho, de esa sentencia que directamente les ha apuntado y les ha condenado, repito, Griñá, Maleni, etc. ¿En cuántas instancias? Claro, en todas. Pero también, claro, todos los que sabéis de esto, yo por ejemplo me pierdo más, pero cuando llegó al Supremo, ¿cuántas instancias había recorrido esto ya? Todo, absolutamente todo. El superior de Andalucía. Empezó a comerse a ella, primera, segunda, audiencia, superior, supremo y Andalucía. Pero como estamos tomando el Tribunal Constitucional y está tomado políticamente, pues ahora ellos tienen la impunidad absoluta y invade. Pero usted ve delito. Claro, no, no, es que yo veo una invasión, una intromisión. Que es inédita, por lo menos. Claro, totalmente, del Tribunal Constitucional contra el Tribunal Supremo. Es que estamos siempre en lo mismo, estamos rompiendo la unidad jurídica. Pero ¿cómo un Tribunal Constitucional va a desdecir a un Tribunal Supremo? Y además lo que provoca ello... Esto es implanteable en el derecho constitucional europeo. Primero, porque el Tribunal Constitucional, como he dicho antes, no debería tener esas competencias. Pero es que, segundo, está enmendando al Tribunal Supremo. Y está rompiendo la unidad jurídica. Y está rompiendo todo lo que avala el Tribunal Supremo, que no son nada más que sus sentencias y sus autos. Y a partir de ahí la jurisprudencia existente. Que es que son fuente de derecho. Además, repito, es que en este momento estamos viendo como el golpe de Estado que se está dando desde las instituciones abarca ya a ir directamente contra nuestro Tribunal Supremo. Pues tenemos al otro lado a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Está usted flipando contra el procés? Yo siempre flipo contra el procés. Bueno, felicidades por ese nuevo libro. Que vamos, que nos tengamos que enterar por la prensa que ha sacado usted un nuevo libro. Se lo mandé ahí a distrito, no le llegó. Pues no, no nos ha llegado, no nos ha llegado. Bueno, cuando nos llegue, cuando nos llegue, pues se le haremos una entrevista. No, pero vamos, lo mandáis segurísimo, ¿eh? Pero bueno, no te preocupes que luego te lo vuelvo a mandar. Es que haces correo en vez de estas cosas, pero vamos. ¿Cómo no voy a tenerle mis relaciones a usted? Hombre, ya, pues vamos, segurísimo, vamos, segurísimo. Bueno, felicidades por el nuevo libro, que es como un bebé que ha tenido nuevo. Pero vamos, vamos con el tema del Tribunal Supremo. ¿Qué opina usted de la querella que ha puesto a teuir precisamente contra el Tribunal Constitucional por prevaricación, por invadir a sabiendas las competencias del Tribunal Supremo? Pues justo y necesaria, porque realmente lo que no puede convertirse en el Constitucional es una especie de sala de casación del Supremo. Se llama Supremo precisamente por eso. Y una cosa es que el Tribunal Constitucional, en algunos aspectos de derechos humanos o de respecto a la Constitución, pues tenga ciertas competencias. Y otra cosa es que se empiece a enmendar la plana en temas como la malversación. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Con Depumpido está convirtiendo el Constitucional en una especie de, digamos, de órgano político a favor de Sánchez y a favor del PSOE. Y es indecente, por lo tanto, muy bueno será que al menos que se ponga en evidencia lo que está haciendo el Constitucional. Le voy a hacer la pregunta del millón. Pedro Sánchez con el fiscal general, imagínese, del Estado imputado. Pedro Sánchez con el presidente del Tribunal Constitucional imputado por esta creyente. Con la mujer imputada, con el hermano imputado, que eso ya son realidades. Y con el padre, presuntamente, o en un futuro imputado. ¿Esto es sostenible? En una democracia normal no debería serlo. Pero es que el camino que está llevando Sánchez no es de una democracia normal. Cuando tú has creado una coalición que llamas coalición progresista, con partidos como Bildu, que hombre, que no es precisamente ni progresista ni nada. Son los herederos de la banda terrorista. Cuando montas una coalición con partidos golpistas, como Junsi Esquerra Republicana, pues claro, te indicas el camino que tú quieres seguir. Y no es el camino de la democracia, no es el camino de respetar la Constitución y los derechos de todos los españoles. Por lo tanto, ¿cómo me va a extrañar? Al contrario, Sánchez nos va a convertir, como no consigamos democráticamente vencerle en las urnas, va a convertir a España en algo muy siniestro. Por suerte hay muchos millones de españoles que no lo van a permitir. Le voy a hacer una pregunta. Lógicamente está usted en Barcelona. ¿Cómo ha caído en Cataluña que el Tribunal Supremo no aplique la amnistía por el tema de la humanización? En la parte de la Cataluña que es leal al resto del país, en la parte de la Cataluña que quiere Constitución y quiere libertades, ha caído de una manera estupenda porque nos sentimos amparados frente precisamente a estos intentos de Sánchez de convertirnos en una especie de moneda de cambio, de vendernos una vez más a separatismo. Que la justicia diga, no, hay cosas por las que no podemos pasar, nos reconforta y nos hace sentir muy bien. Pues señor Sergi, don Sergi Fidalgo, flipando con el proceso. Pues muchas gracias, se lo vuelvo a mandar. En todas las librerías y que no... Bueno, en Amazon, en librerías electrónicas, amazónico y corte inglés y sitios así, porque las librerías de Cataluña no quieren este tipo de libros. Bueno, ellos se lo pierden, que vivan en la ignorancia profunda, Muchísimas gracias, eh. Un fuerte abrazo, don Sergi. Gracias, un abrazo.